Incorpora como parte de los destinatarios, digamos, o con la intención de movilizar a proyectos o a propuestas que se correspondan y den respuestas a problemáticas y demandas reales de nuestra comunidad, todos los resultados que se han obtenido del relevamiento realizado en conjunto con el Consejo Social. Lo cual no excluye que haya proyectos o propuestas de prácticas sociocomunitarias que trabajen con instituciones que no han estado comprendidas en ese relevamiento porque indudablemente son muchas las organizaciones de Río Cuarto y no todas están contempladas ahí. En este marco se van a realizar algunas charlas informativas para los interesados en participar de la convocatoria. Sí, exactamente y particularmente los días martes, o sea mañana martes a las 10 de la mañana, de 10 a 12, en el anfiteatro 1 del pabellón 2, va a haber una charla informativa sobre todas las, digamos, las especificaciones o los detalles de cada, de esta convocatoria. La misma charla, o sea, los mismos contenidos lo vamos a repetir el día miércoles de 12 a 14 horas en el aula magna de nuestra universidad y el día jueves a partir de las 15, 30 horas en el anfiteatro 1 del pabellón 2, también se va a repetir. O sea, la idea es ofrecer tres horarios diferentes para posibilitar que todo el interesado de la comunidad universitaria que quiera participar lo pueda hacer. Esta misma información también la hemos hecho circular en las redes y bueno, esperamos que con estos tres días podamos abarcar a la totalidad de los interesados. Para destacar, porque una de las cosas que me parece importante destacar es que para esta nueva convocatoria se va a fortalecer o se van a, de algún modo, reconocer con un apoyo más interesante a aquellas prácticas que estén formuladas por más de una materia, o sea, en las cuales puedan intervenir dos materias diferentes de una misma carrera o de carreras diferentes y también van a tener un apoyo particular a aquellas propuestas que tengan como destinatario más de una organización. Esto, lo que pretendemos, no sé si incrementar la cantidad de prácticas, pero sí la intensidad y la conformación de redes de articulación entre las organizaciones y las materias de nuestra universidad.